Va a soñar al arco y puede ser gol, eh. Va a soñar al arco, no, le pegó, le abrió. ¡Gol! ¡Bilega! ¡Gol! 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 Este pendiente lo hizo Venegas, desviando la pelota del camino. El tiro libre era para Independiente. El balón estaba justo allí a Mercedes Soñora de Leandro Fernández. La pelota vino en el área, le pegó Leandro y Venegas para desviar la pelota, para mandarlo a la red. A los 40 minutos de esta primera parte, Independiente pasa a ganar el partido. ¡Independiente! Arranca ganando en el nuevo gasómetro, claro, en el 46 minutos de juego. Comienza a ganar el Independiente. Créame que es justo, eh. Porque Independiente tuvo situaciones más claras que San Lorenzo. Gana el rojo, gana el independiente, Independiente 1, San Lorenzo 0. ¡Venegas lo hizo el doctor de gol!